Hola, buenas tardes. Sábado 17 del 10 de 2015. Sábado 17 de octubre de 2015. Estamos con este ejemplar de Ligustrum lucidum. Un Ligustrum lucidum que está en una macetita de un metro, o sea, de un metro de aproximadamente un litro, que está al aire libre en el campo y que no recibe ningún tipo de herbicida. Con lo cual nos toca ir quitando las malas hierbas a mano, a ser posible con la raíz incluida, ¿vale? Bien, y un Ligustrum lucidum en el que vamos a empezar a trabajar queremos darle una forma redonda, ¿vale? Con algún tipo de curva y unas ramitas que salgan de esas curvas. Y tenemos aquí una yemita, una yemita muy bonita, y es con la rama yema, que teóricamente va a ser la primera rama de nuestro Ligustrum lucidum con forma redonda, ¿vale? Bien, vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a intentarlo de una forma muy sencillita, creo que muy sencillita, ¿vale? Vamos a intentarlo por doblar el tronco hacia una zona en la que la yema quede favorecida, ¿vale? Quede beneficiada. Aquí va a ser. Bien, cogemos nuestro alambrito, ya sabéis, alambres con una camisa de plástico para que puedan, para que hagan menos daño a nuestras ramitas. Y como tenemos la suerte de contar con una maceta que tiene cierto borde, aquí vamos a ir enganchando los tensores para ir tirando de nuestra planta, ¿vale? Bien. Bueno, estamos trabajando con Ligustrum, que tienen aproximadamente, vamos, este en concreto tiene aproximadamente 6 o 7 meses, ¿vale? Los plantamos en un principio en semillero. Vamos a tirar para este lado. Tenemos aquí nuestra yemita, que ya está en la primera curva. Plantados en un principio en semillero, y que se han trasplantado a esta maceta que os he descrito de un litro, ¿vale? Bien. Tenemos una primera curva, y tenemos otra curva, ¿vale? Y ahora vamos a intentar traernos hacia acá, hacia el centro, ese ápice. Hacia el centro, ese ápice. Bien, más o menos, tenemos aquí unas curvitas y tenemos una formita en nuestro Ligustrum. Bien, ahora lo que queremos es que yemas como esta, que seguramente se va a ver beneficiada porque tenemos ahí nuestra primera... Nuestra primera torsión o curva. A ver... Sí, yo creo que sí que está bien, más o menos. Luego, cuando ya vaya tirando, ya iremos retocando y cambiando, girando lo que haga falta. Bien, pues queremos que llamas como esa nos ocurran aquí, ¿vale? Nos broten a esta altura de la curva, a esa altura de la rama. Vamos a intentarlo desfoliando esa hoja. Al desfoliar esa hoja, se supone que esa yema que tenemos ahí ya incipiente, que está ahí preparada para salir disparada, va a salir disparada antes que sus compañeras. Con lo cual va a marcar una referencia, ¿vale? Y aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos otra curvita y tenemos dos yemitas. A ver... Vamos a venir a esta, que es la que está abajo. A ver si es posible que de esta yema que acabamos de podar, brote una yemita. Y vamos a cortar el ápice. Para que la fuerza se vuelva un poquito loca al perder la apicalidad. Y estas yemas que están por aquí abajo, que ya están marcadas con yemas apicales, quizás arreen y tiren, ¿vale? Estamos aprovechando en una época en la que el ligustrum está creciendo, ¿vale? Está arreando, está apretando. Bueno, pues aquí tenemos nuestro ligustrum lucidum. Como siempre, espero que os haya gustado y que os ayuden vuestras cosas. Hasta la próxima. ¡Sed buenos!